Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras Cuando vienen los astros a beber en la luna Y duermen los ramajes de las frondas ocultas Y yo me siento hueco de pasión y de música Loco reloj que canta muertas horas antiguas Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura Y tu nombre me suena más lejano que nunca Más lejano que todas las estrellas Y más doliente que la masa lluvia Te querré como entonces alguna vez Qué culpa tiene mi corazón Si la niebla se esfuma Qué otra pasión me espera Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras Cuando vienen los astros a beber en la luna Y duermen los ramajes de las frondas ocultas Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión y de música Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras Cuando vienen los astros a beber en la luna Y duermen los ramajes de las frondas Y yo me siento hueco de pasión y de música Loco reloj que canta muertas horas antiguas Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura Y tu nombre me suena más lejano que nunca Más lejano que todas las estrellas Y más doliente que la masa lluvia Te querré como entonces alguna vez Qué culpa tiene mi corazón Si la niebla se esfuma Qué otra pasión me espera Qué otra pasión me espera Qué otra pasión me espera ¿Qué otra pasión me espera